Muy buenas a todos, soy Parra y estamos en Gershaw Iron 4, en este pedazo juegazo de Paradox recién sacado. En esta campaña nos atreveremos a cambiar la historia, a cambiar los hechos tal y como surgieron. Bueno, por si no lo sabéis, bueno, lo estaré diciendo en el título, pero os lo digo ya, la campaña va a ser con Polonia. La idea es ganarle a Alemania o al menos, bueno, con sobrevivir diría que es casi suficiente. Qué música más buena, eh. Bueno, y nos intentaremos ser aliador de la enorme URSS de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y sin más dilación, pues, vamos allá. Y estamos ya. Vale, la situación de Polonia no es mala, es bastante decente y se puede jugar. De hecho tiene su propio árbol de enfoques nacionales, no es como de las demás naciones menos importantes que sus árboles de enfoques nacionales. Son bastante, bueno, son bastante, no, son genéricos. Y he probado previamente, porque siempre antes de grabar una serie la pruebo, para realmente saber qué es lo que puede ocurrir, qué es lo mejor que podemos hacer y demás. Para no simplemente ir de primera sin haber tomado contacto con nuestro país. Y el país está bastante, bastante, bastante bien. De hecho, puedes, puedes llegar bastante, bastante, bastante lejos. Cuando, en el momento en el que Polonia, o sea, Polonia-Alemania, la Alemania nazi, mejor dicho, y era Danzig, esta provincia, va a haber guerra. ¿Qué ocurre? Que, aparte de que nuestras tropas, a ver, cuando empiece la guerra, Alemania tendrá a lo mejor, eh, cien regimientos. Es una barbaridad, o sea, es una barbaridad. Cuando quiera empezar, la guerra tendrá eso, y yo, pues a lo mejor tendré cincuenta o... No, cincuenta, pero me traeré a cuarenta. Probablemente... Algo más, pero vaya, que solos no podemos con Alemania. De forma que tenemos... Bueno, tenemos no. Pero debemos aliarnos con la URSS. Vale, tecnologías. Yo soy muy... En tiempos de paz me gusta subir todo... Me gusta aumentar la situación económica del país. Y básicamente me dedico a subir ingeniería y... Industria. Así es como lo vamos a hacer ahora, por supuesto. Y básicamente, más adelante, iré subiendo... De las primeras sí que las subiré. Pero ya está. Es que con Polonia no vamos a entrar en ninguna guerra, de momento. O sea, lo único que vamos a hacer es... Lo único que vamos a hacer simplemente es... Esperar, esperad, esperad, y... Y... Uy, no me he puesto enfoque. Ah, vale. Y esto es lo mismo. El fortalecer el Estado Polaco lo podría hacer porque no hace el poder político. De hecho, lo voy a hacer. Que... Os lo explicaré ahora. El poco de mano de obra. Ahora, para tener más mano de obra, lo que hay que hacer... Bueno, espera, os lo explico ya. Voy a dejar... Puesto, vale. Dos aquí. Y... Navales, uno. De forma que añadimos un... Convoy. Ahí, vale. Genial. Y ahora recursos que nos faltan. Aluminio, caucho y acero. Francia, norte, aluminio. Reino Unido, norte, caucho. Y... Acero, que nos lo da... Vamos a pensar a la US. Vale. Porque cuando haces acuerdos comerciales, mejoras la opinión del país con el que estás... Comerciando en... En cuestión. De forma que... Mejora la opinión. Y bueno, como vamos a tener que... Como vamos a tener que... Al... Aliarnos con la US, pues ya es mejor que empecemos ya a... A llevarnos bien. Vale. El plan Quinquenal y aquí que están haciendo, pues... El... Renania, claro. Bueno, siempre empieza con la militarización de Renania. Que esta tierra... Esta... Mira, como podéis leer... Zona desmilitarizada. Es que la frontera entre Francia y Alemania... Esto es Renania. Al acabar... Bueno, al Tratado de Versalles, al acabar la Primera Guerra Mundial, se dijo que... Que esta zona debería estar desmilitar... Como... Bueno, desmilitarizada. Como la... Las provincias que hay... Entre Corea del Norte y del Sur están desmilitarizadas. Pues esto es exactamente igual. Que hizo lo primero Alemania, pues... Llegó y... Y volvió a poner tropas. Y... Volver a su país que está bastante bien. El problema es que... Hay... Como suele haber en países... No... Muy... Como decir... Los países que habían sido derrotados... En la Segunda Guerra Mundial... Suelen tener siempre dos enfoques en lo político. Uno es el... Voy a ir... Uno es el... Básicamente... Eh... Defensas y aliarse con algún país... Bien... Girando su... Su ideología... Hacia... Hacia... Hacia dicho país. Como por ejemplo aquí. Si elegimos la izquierda... Y llegar a un acuerdo con URSS... Nos aliamos con ellos. Y lo mismo... Pero con Alemania... Pero con Alemania... Y aquí es igual... Pero con los aliados... Pero... ¿De qué sirve con los aliados si... No van a hacer nada? O sea... Te van a conquistar y ya está. Es mejor tener... A uno que sea... Básicamente porque son los dos los que quieren atacarte... Es genial... Bueno... Lo que decía... Y la otra tipo de rama es... Básicamente fortalecer muchísimo tu país... Pero... No tener aliados... ¿Qué ocurre? Pues que aquí... Bufos buenísimos... Remanchísimo político... La unidad nacional sube... Más unidad nacional... Aquí puedes crear una... Una facción... Vale... No... Vale... Eh... Aquí aliarte con Lituania... Y aquí aliarte con Estonia... Letonia... Para... O el que son básicamente... De tus países... Limítrofes... Para formar una alianza así... Pero es que... Más adelante... En el... 40... Creo que era... O el... 40... La URSS va a devorarse... Por lo menos... A Estonia y a Letonia... Y a Letonia... Y Malmo... Que es esta provincia... O sea... Malmo... Bueno... Malmo creo que es en... En... En inglés... O Malmo era otra... No me acuerdo... Bueno... De igual... Memel... La van a reclamar los alemanes... Y los aliados se la van a dar... Para evitar... Tensiones... Vale... Y aquí ya vamos a... A prepararnos... Industrialmente... Que es lo que me parece... Mucho más... Importante... Empezar por aquí está bien... Porque... La... Tecnología de construcción... Tiene un 50% de bonificación... Es decir... Se investiga mucho más rápido... Pero esto mejora su industria... Y... Lo prefiero... Básicamente... Porque hay enfoques... Que llegan... Y te... Te construyen... Cosas... Automáticamente... Solas... Como... Por ejemplo... Infraestructuras... Aquí... Infraestructuras... Que son... Básicamente... Carretera... Que lo que hace... Aumenta... La velocidad... Y la cantidad... También de... De suministros... Que pueden pasar... Y aquí... Vamos a... Dos opciones... La primera... Aún no la voy a hacer... Tampoco lo podría... Pero bueno... No es lo que iba a hacer... Es... El... El... Libre comercio... Vend... Exportas más... Las fábricas... Al haber... Libre comercio... Tienen... Mayor capacidad... De comprar bienes... Y bueno... Ya no mayor capacidad... Sino que pueden comprar... Más bienes... La velocidad... De construcción... No... Eh... Se reduce... Aún... Se reduce... El tiempo... De la construcción... Es decir... Aumenta la velocidad... Y el tiempo... De investigación... Más adelante... Cambiaremos... Para los consejeros políticos... Pondremos... Probablemente... Eh... Que necesitamos... Uno de petróleo... Y cinco de acero... Uno de petróleo... Cinco de... Ah no... Habíamos cogido... El acero primero... Bueno... Bueno... Básicamente... Cogeremos... O... Uno... O... Un ministro... Que nos haga... Girar ya... Para el... Para el Partido Socialista Polaco... Para el Comunismo... O... Coger... Por ejemplo... Industria de Guerra... Que lo que hará es... Reducir el tiempo de... Fábricas Militares... Fábricas Militares... Y... Vaya... Esto es para que... Cuando se refiere a efectos de los partisanos sobre nosotros... Se refiere a... Tú como país... Puedes organizar un golpe de estado en otro... Y... Yo por ejemplo... Lo he hecho por hoy con... Con Italia... Hice una campaña... Yo solo... En Single Player... Con... Con... Con Italia... Y creé... Un golpe de estado en Inglaterra... En... Gales... Creé aquí un golpe de estado... Y era... Fascista obviamente... Y era... No recuerdo como se llamaba... Era... Guerra Civil Española... Saltado ya... Era... No me acuerdo como se llamaba... Pero era buenísimo... Era... El... Escudo del Reino Unido... La Union Jack... Con... Si fuera... O... No me acuerdo que era... Era una... Era una iglesia en el centro... No me acuerdo que era... Era súper gracioso... No duró nada... O sea... Pero absolutamente nada... Se revelaron como tres... Regimientos... ¿Sabes? Y Inglaterra tendría aquí... Probablemente 20 o 30... O sea que no valió de mucho... Pero oye... Algo es abajo... Eh... Por cierto... Claro... Qué estúpido... No había puesto unidades a reclutar... Pero tampoco me ha pasado... Mucho tiempo... Ya... Vale... Y... Tiene una brigada kawaii... No lo sé... Pero... Estaba a huevo... Vale... Y ahora... Aquí... Al contrario... Que en el 3... Que tenías que poner... Headquarters... Que eran los... Los cuarteles... Y asignarle las líneas de suministros... Aquí... Lo que tienes que hacer... Es... Dividir el ejército... Bueno... Dividir... Si quieres ponerlo todo en uno... Pero... Esto ya es cuestión de... De gustos propios... A mí me gusta tenerlo todo muy organizado... De forma que voy a poner... Un comandante... Eh... Pondremos por habilidad... Los más altos... Este... ¿Cuántos tenemos? 18... Es que los... Los... Generales... Pueden tener hasta 24 divisiones a su cargo... Si los asciendes... Podrán tener... Número ilimitado de... De... De divisiones... Pero... Sus... Autor de habilidad... Los pierden... Eh... Y ahora... Esto es igual... De forma que... Si no llegas... Tienes 22... Así... No merece la pena... Eh... A ver... Cender a uno... Para esto... Lo que voy a hacer es... Bueno... Primero quitar el... La... La pausa... Vale... A cero... Y en este juego... Digamos que las exportaciones... En el EU... Me encantaba de hecho... Aquí... No lo he simplificado mucho más... En el EU3... Que exportabas productos... Hacías tratados comerciales... Con otros países... Para ganar dinero... Aquí como no hay moneda... O sea... No hay moneda... Eh... Solicita acceso militar... Como no hay moneda... El... Las exportaciones se realizan solas... Depende de si tienes libre comercio... O tienes otro... Pues... Se exportan más o menos productos... Ah... Creo que voy a poner un industrial... Eh... A ver si hay... Porque voy a estar ahora... Todo el rato... Eh... Investigando... Sobre industria... Y bueno pues... Prefiero tenerlo... Tener ese... Ahora vamos a poner las tropas en la frontera... Ah... A ver... Aquí hay que elegir... Concentrada... O dispersa... Puesto que la Blitzkrieg... Va a entrar con... Con la Blitzkrieg... La... La Bumbaffe... Va a entrar con... La Armada Alemana... Armada bueno... O la Armada no... Porque se puede interpretar como barcos... Pero vaya... El ejército alemán... Va a entrar con... Tanques... Infantería y motorizada... Por lo tanto... No me importa la verdad... Y tampoco creo que no vayan a ganar... De hecho... No creo que no bombardeen... Si fueron por ejemplo británicos... Si porque es que es un infierno... Los británicos... Te amargan la existencia... O sea... La partida que estaba en Italia... La que jugué... Había conquistado... Bueno... La guerra estaba prácticamente ya ganada... Y el Reino Unido... Todo el rato... Rebentando de los puertos... O sea... Todo el rato era... No podías construir fábricas... Porque tenías que reparar... Todo eh... Y como tenía... Tenía todo el continente de Italia... Todo... Absolutamente todo... Menos... Esta región que se le había quedado a España... Nacionalista... Toda Italia... Toda... Absolutamente todo... Me la... Me la quedé yo... Y... Y básicamente... Era horrible... Era todo el rato... Claro... Como... Navalmente... Si te centras mucho... Mucho... Igual puedes... Igualarte... O incluso hacerle frente a los británicos... Pero... Es que no te renta... Porque te quedas atrás en la industria... En el ejército... Es que no te renta... España nacionalista... Parece que está ganando... Vamos a... Vale... Genial... Y ahora aquí... Más una fábrica civil... Y... Y se puede construir un edificio más... Que aquí... Lo que iba a comentar antes... Es que de todas estas opciones... Son las que puedes usar... Para que... Digamos... Auto... No sé cómo decirlo... Básicamente la IA... Es hacer control de las tropas... Había una aquí... Zona de guarnición... Que está bien... No me gusta demasiado... Porque es que no... No... Mira... Lo voy a hacer... Es aquí... Y no me acuerdo si es ahí... Pero es que... Mira... Se juntan todos... Aquí... Lo cual me parece genial... Pero es que... Esto que... O sea... Esta frontera... La frontera no es... Todo solo en un punto... Pero bueno... Ah... Pondré lo mismo aquí... O arriba... No sé... Y aquí arriba... Ah... Vale... Ahí... Vale... Vale... Ya está... Ahora sí que está toda la frontera cubierta... Eh... Límite de producción... No... De momento... Claro... Comentar la producción... Bueno... Puedes exportar más... Y demás... Y bueno... Y si te faltan recursos... Pero es que en otros... Seguramente... El acero que produzcamos... Será bastante bajo... 20... Bueno... Y... No está mal... Si... Porque luego... Para las mejoras de... No lo aumento... Simplemente... De la producción de infantería... Ya va... A aumentar nuestro gasto de acero... Vale... Aquí tenemos... Cazas... O apoyos... Y aquí cazas también... Me gusta juntarlos todos en uno... Así que... Los voy a mandar ahí... Y ya estoy... Aquí están juntos... ¿Verdad? Vale... Vale... Si, si... Si no... Si no... Hay que atacar de momento... Nos quedan aún... Tres años... Para siquiera... Empezar la guerra... Y lo que me gusta del Hoy 4... Más del 3... Es que el 3 era todo muy... Muy establecido... Tal cual... Fue... Aquí... Puede llegar... Y Alemania... Igual... Puede perder... O sea... Es más aleatorio... Verdad... A mí me gustan... Por ejemplo... Arce... Creo que era viendo el vídeo de Arce... Se quejaba de que igual... No era... Tal cual ocurrió... Y probablemente lleva razón... Pero... No me gusta... Si, si... Ya la historia la conocemos... Y en el Hoy 3... Pasaba exactamente lo mismo... Para que... No se... Poder... Variar la historia... Para que... Para que sea mucho más divertido... O más interesante... Vale... Tapar aquí... Esto va a aumentar... Bueno... Tenemos que hacer las dos... O sea... Que da igual por cual empezar... Y bueno... Pues... Lo vamos a dejar aquí... Espero que... Os... Vaya a encantar esta serie... Esto es... Simplemente... El... El principio... Puesto que... Ahora lo... Lo único que hay que hacer es... Preparar el país... Preparar el país para... Para la futura guerra... Acercarnos a la URSS... Y... Básicamente mejorar... Mejorar el país... Soy Parra... Y... Me despido... Hasta el siguiente capítulo... Gracias por darle... Gracias por... Por verme... Perdón... Desde el otro... Desde el otro lado... Muchas gracias por... Por... Si dejas un comentario... Y... Te gusta el vídeo... Y... Muchas gracias por llegar hasta aquí... Espero que os... Guste la serie... Me parece una serie bastante... Original... Y... Estoy seguro... De que os va a encantar... Así que... Como siempre... Un placer... Y nos vemos en el siguiente capítulo... Adiós...